Música Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes del canal youtube de OZ Producciones que gusto saludarles y como siempre estamos de vuelta entonces con los grandes talentos de nuestra música colombiana con músicos, con instrumentistas, con compositores, con cantantes y en esta oportunidad con Fernando Martínez no solamente es compositor sino también trombonista y bueno también ejecuta otros instrumentos que él nos irá contando a lo largo de esta entrevista Fernando que tal un saludo muy especial para ustedes bienvenido a estos especiales de OZ Producciones que como siempre traemos a nuestros artistas colombianos para rendirle homenaje Bueno gracias Otto, muchas gracias por la invitación y pues Chévere viendo aquí como cuadramos el estudio para hacer las tomas y la contraluz que dijo tu señora ¿Todo bien? Bueno Fercho ya cuánto tiempo en la música, desde muy pequeño, usted ansioso por estar en las tarimas y ejecutar algún instrumento Uy aprendí a tocar guitarra a los nueve años a los nueve años y eso fue acá en el barrio Restrepo cerca donde estamos yo estudiaba en la escuela anexa a la normal distrital en el año 67 y ahí enseñamos nos enseñaron a tocar guitarra fuimos varios alumnos cogieron tres y en esa época nosotros teníamos una clase de danza yo antes de ver que músico tan fue bailarín y eso no sabe nadie y antes de eso yo escuchaba la música de los Beatles o los Beatles como le quieran llamar pues al año 66 y tal y como yo no entendía el inglés entonces yo lo que hacía era coger en un cuaderno y le hacía una letra en español y la cantaba yo mi letra en español que no tenía nada que ver con la letra en inglés no era una traducción no era una letra que yo la hacía para yo poderla cantar pero fueron mis inicios a los nueve años la guitarra como a los diez años ya tocaba la guacharaca que con mis hermanos teníamos un conjunto vallenato acordeón mi hermano mayor toca acordeón el otro toca caja y yo era el de la guacharaca y así fui paulatinamente uno que le llaman el sincerro tic tic tuc tic 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 tuc tic también lo toqué en esa época después la timba en vallenato que le llaman conga ahorita y ya después incursioné en el bajo que ahí creo que ahí mostré una foto enséñalosla por favor ahí está ahí estoy tocando el bajo y el acordeonista que está ahí es Egidio cuadrado el acordeonista de Carlos Vives esa foto es de 1975 quiero que observen las pintas de la época los pantalones a cuadros con bota campana y las solapas de la camisa gruesas esas eran las pintas de la época y mira en ese momento ni Egidio ni yo nos imaginamos que íbamos a hacer los músicos que después llegamos a triunfar cada cual por su lado él con Carlos Vives se puede decir que es uno de los grandes iconos de la música colombiana y yo pues con mi trombón con Grupo Nietzsche con Guayacán grabando grandes temas claro bueno pero usted es nacido donde en Bogotá o en los santanderes no no yo soy nacido acá en Bogotá pero soy norte santanderiano de origen como la cosa mi mamá es de convención un pueblito que queda cerca a Ocaña donde la gente habla le llaman huichos ¿cómo hablan allá? hablan así mira lindu mira otu no es otu sino otu mira otu gracias por invitarme a tu programa mira lindu lindu es como se expresa allá si vos vieras si vos vieras y somos muy paneleros a mí desde niño me daban teteros de panela todo eso son mis influencias y el que me dé la pinta a mí pues dice que yo soy gringo parezco alemán y bueno yo soy norte santanderiano de Ocañero bueno y entonces ya profesionalmente como son sus inicios porque pues bueno es todo eso que usted nos cuenta en el colegio eran anécdotas de aquel entonces como se vincula ya profesionalmente y con que músicos lo logra quien lo visualiza quien lo afina bueno musicalmente tocábamos con mis hermanos con el conjunto vallenato cuando eran presentaciones del colegio lo hacíamos que en esa época tocábamos los temas de Alejandro Durán 039 039 era eso tocábamos los temas de la época ya empezamos a meternos en televisión pero es que lo que me pasó a mí nomás tocando la guacharaca me tocó compartir con unas personas que ahorita son son ya íconos de la música como este el cantante Jaramillo Olimpo Cárdenas Olimpo Cárdenas vivía aquí en el barrio San Antonio en la Caracas como con calle Quinta a finales del año 71 había una presentación en diciembre en la cosa esa del ejército que queda por Girardot si bueno entonces nos fueron y nos recogieron a nosotros Tolemaida Tolemaida exacto fueron y nos recogieron a nosotros en el bus pues yo en ese momento tenía por ahí que 14 años iba tocando cuando vamos en el bus y recogen a Olimpo Cárdenas entonces nosotros vimos allá Tolemaida alternamos con Olimpo Cárdenas pues quien se puede dar ese lujo de decir estas alturas que uno alternó con Olimpo Cárdenas ese ya es un ícono ya es una leyenda claro un mito bueno entonces así empezaron los niveles profesionales bueno en una ocasión en la televisora nacional cuando solamente habían dos canales el canal 7 y el canal 9 y la televisión era en blanco y negro estábamos sentados allá afuera esperando a que nos dieran turno para grabar un programa musical cuando sale Celia Cruz aquí sale al frente de nosotros sale Celia Cruz de un momento a otro sí que pues estaba grabando en el mismo programa pero era Celia Cruz cuando veo yo a esa negra con semejante ya tú sabes sentaderas bien grandotas y era Celia Cruz y mira Celia Cruz otra leyenda entonces imagínate y yo apenas era un guacharaquero yo tocaba guacharaca yo ni imaginaba que iba a ser trombonista en el momento no era ni bajista porque el bajo lo agarré fue en el año siguiente en el año 72 pero mira las anécdotas que estoy contando y me tocaron todavía otros íconos de la época Carlos Julio Ramírez te acuerdas Carlos Julio Ramírez oh Carlos Julio Ramírez quien interpretara con esa voz tan maravillosa el himno nacional imagínate y estar yo con él en un programa de televisión alternando con él o sea unas cosas increíbles después me tocó en un programa con Gloria Valencia de Castaño no recuerdo el nombre del programa no sé si era natural y un programa que hagan los miércoles y llegaron a tocar un grupo un trío y yo me metí ahí a tocar con ellos un trío de la época ah pues el trío este famoso Los Isleños Los Isleños claro imagínate o sea me han pasado esas cosas y yo todavía era un niño y yo todavía no sabía que era una redonda ni una blanca yo no había estudiado música pero ya yo le estaba dando a mí al sincerrito a la guacharaca y ahí ya en el año 72 agarró el bajo cuando yo incursionó en el bajo me acuerdo que yo aprendí a tocar el bajo con una canción de Nelson Enrique cuando dice acabo con los buen días el festival vallenato es una canción muy bonita quiero saber quién es el compositor de esa canción no es así hay que buscarla por YouTube o por Google lo averiguaremos en ese momento estaba pegado el festival vallenato entonces yo agarró el bajo porque el bajo lo tocaba un tío de nosotros y empiezo hagamos con los buen días tun tun tin tun tun tin tun tun tin yo escuchando el bajo y tocándolo aquí sin saber que no te estaba haciendo ni en qué tono iba yo no sabía nada y hasta que agarré el golpe yo era tun tun tin entonces agarré el vallenato bueno el festival vallenato después arranco a tocar temas empiezo a escuchar el vallenato eran tun tin tin tun tun tin tun tin tin entonces arranco yo de puro oído y dele tun tin tin tun tin hasta que le cogí el golpe y empecé a tocar con conjuntos vallenatos pero ya el bajo en el año 72 73 para el año 74 llegan a bogotá llegan los muchachos de valledupar los hermanos núñez y claro cote claro cote fue bajista de uno de los grupos famosos de vallenatos no recuerdo ahorita el nombre pero llegamos e integramos un grupo que se llamaba chocolate y empezamos a integramos un grupo y empezamos a trabajar en una taberna y yo era el bajista y resulta que claro cote era guitarrista y bajista y él me empezó a enseñar un poco de trucos de cómo debería tocar el bajo él fue mi maestro en el momento que me yo ya sabía medio sabía cómo era la cosa pero el viejo y me perfeccionó tocando el bajo me dio sabor y me empezó a enseñar tumbaditos en la guitarra que nosotros le vamos montando oye nosotros haciendo esto y no tenemos un instrumento era para que tuviera un instrumento haciendo las cosas que me enseñó ah claro bueno y me acuerdo que tocamos en un sitio que llamaba la selva de oro quedaba en la carrera 13 con calle 54 alternábamos con una orquesta y con otro grupo eran éramos tres grupos y yo tocábamos de 9 de la noche a 3 de la mañana de lunes a sábado y yo estaba en cuarto de bachillerato y yo hacía eso a escondidas de mi mamá porque mi mamá no me iba a dejar que yo me pusiera a trasnochar en la música yo no lo hacía por necesidad lo hacía era por gusto porque me gustaba entonces ya empecé a tocar ahí y el Manuel Núñez el que tocaba el teclado tenía un timbre de voz espectacular que cantaba los temas de los ángeles negros y cantaba con ese mismo timbre allá arriba espectacular entonces en el 74 yo me consagré como bajista hasta que llego empiezo a tocar entonces de esta foto que les acabo de mostrar que pues es un ícono ahí tengo más fotos de otros grupos vallenatos pero pues muestro esta porque es está el un grande que uno de los grandes ahora que es Esgidio Cuadrado que es el acordeonista de Carlos Vives y lo han invitado a tocar gente muy famosa para el año 75 yo le digo a mi mamá que porque yo tenía el cuentico del trombón en la cabeza por la murga panameña yo escuchaba y me entró como esa gana pero lo que me motivó más el trombón fue cuando pegó Lloraras ¿se acuerdan Lloraras? con la dimensión latina la dimensión latina Oscar de León eso en el año 72 cuando yo aprendí a tocar el bajo con el festival vallenato empieza a sonar Lloraras que sin duda ahí estaba César Monjes en el trombón César Monjes y el cantante y bajista era Oscar de León entonces cuando se me fue metiendo las ganas el gusto por el trombón por Willy Colón y por la dimensión latina entonces mi mamá en esa época mi mamá siempre ha sido una mujer muy batalladora y acomodada entonces mi mamá viajaba constantemente a Estados Unidos y traía regalos y mercancías y yo le dije una vez que me trajeron un trombón y resulta que para el año 75 en un viaje ella me llegó con el trombón no cuando me trae el trombón y en ese momento yo todavía no sabía ni que era una negra ni una corchea yo era músico ya tocaba y tocaba guitarra ay esta yo en la guitarra lo primero que tenía que tocar fue bambucos bambucos pasillos rancheras ya yo tocaba todo eso y ya me sabía los tonos acá pero yo de música no sabía lectura ni nada cuando yo me traía el trombón y apenas agarro yo el trombón pues yo ya había averiguado como eran las posiciones y tal entonces yo agarro y lo empiezo a sacar y en ese momento yo lo único que tocaba era la murga panameña pero tal cual si tal cual pero era fácil para tocar y yo pues no tenía no tuve maestro o sea no porque otra cosa es que yo hubiera tenido un maestro que me hubieran indicado como era la cosa como era el estudio del trombón que había que hacer no nada tenía amigos es decir usted entre como lo dice anecdóticamente entre mete y saca mete y saca la vara pues usted le iba sacando el sonido que que lograba Willy Colón en aquel entonces exacto era imitando el sonido de Willy Colón tenía unos amigos que eran trombonistas entonces yo me explicaba mira Fercho la primera posición dada si bemol la segunda hay que bajarle como cuatro centímetros es la después la tercera hay que bajarle tanto es la bemol la cuarta es la cuando va la vara con la campana ese da el sol y entonces ahí agarré a compré un método y entonces ahí empecé ya a a ilustrarse a ilustrarme cómo era la cosa y tenía dos amigos que eran trombonistas Napoleón Riascos que era bajista y ella le estaba dando al trombón y otro amigo que llama Carlos Vargas que tocaba con una orquesta que en esa época llamaba La Gran Tribu en los años 70 ya estaban entonces yo empecé a estudiar con Carlos Vargas me iba con Carlos Vargas a estudiar a su casa y el hermano también era trombonista entonces ahí ya empecé a lo que sí recuerdo es el segundo tema que me aprendí el primero fue La Murga Panameña y el segundo tema que me aprendí el trombón de memoria sin leer ni nada fue el con el que aprendí a tocar bajo ah no perdón ese es el de el del oye me Diosito santo tu diaritmética Plegaria Vallenata de la de eso es del Gildardo Montoya si no estoy mal correcto con el combo de las estrellas la voz del maestro Jairo Paternina correcto entonces yo me lo aprendí de memoria entonces ya cuando yo no me ha tocado esos dos temas de resto yo no me sabía nada más entonces cuando yo iba a tocar con mis hermanos yo sacaba el trombón y tocaba La Murga y tocaba ese ahora cuando ya tocaban otro tema lo que yo hacía era hacer una notica larga por allá pop pop pero no hacía más nada porque no sabía más de ahí entonces ya para el año 75 entro yo al conservatorio de la Universidad Nacional a estudiar ya teoría y solfeo ya estudiar música a ver ahora sí para leer bien la partitura entonces ya entro a estudiar al conservatorio y ya arranqué con el trombón a mí lo que me salvaba era que como yo tocaba la guitarra yo hacía melodías en guitarra y todo entonces yo hacía mis dos temas en trombón y después seguía tocando guitarra y tocaba los temas los temas que sonaban en la época había uno que llamaba Caminito Serrano sí claro que es solo ritmo creo que es es instrumental y eso lo tocaba yo en la guitarra entonces ahí me fui camuflando hasta que ya empecé a meterme más con otros grupos a meterme ya a tocar otras melodías pero las que yo me sabía nomás eran La Murga y Plegaria Vallenata ya después cuando llegué a tocar con un grupo en Cúcuta con unos maestros que eran dos saxofones y como el maestro se ve que yo era muy bisoño en el trombón me ponía una notica larga ellos tocaban me ponían dos noticas ahí para yo irme acomodando pero bueno subieron los inicios y ya empecé a leer el pentagrama y ya me empecé a meter en la cosa de la lectura entonces cuando ya les fui agarrando el tiro ya cuando estuve en el año 76 ya estaba yo en sexto de bachillerato seguía en el conservatorio ya estaba en otro semestre y iba adelantando mis estudios musicales y ya iba adelantando mi musicalidad ya vamos en el 76 después vino el 77 78 yo tenía un combo que se llamaba Fernando y su combo yo estudiaba en la universidad en Francisco y Paula Santander en Cúcuta tenía una carrera que llamaba tecnología agropecuaria que a mí me gustaba siempre me ha gustado la cosa del campo y yo tenía mi combo y tocaba me llamaban a tocar en sitios en presentaciones en fiestas y yo iba y tocaba ya la gente empezó a conocerlo como músico con referencias la bulla que hacía en su casa en la cuadra entonces pues decían vamos por Fercho para que nos interprete su música y que ponga cantantes y me gané más de un madrazo ahí está ya haciendo ya empezó a hacer bulla claro que sí bueno cuando llega ya al año 79 cuando llega al año 79 yo ya tengo y más cancha ya había empezado a tocar con orquestas de la época ya incluido orquestas con dos trompetas dos saxos trombón yo era el trombonista entonces ya eso me empezó a dar mucha relevancia y empecé a tocar con grupos ya de la época es que no me acuerdo los nombres ahorita no los tengo muy claros pero ya para el año 80 entro yo a trabajar en un sitio que se llama se llamaba porque ya lo está el gran Garibaldi que queda en la 59 con séptima si he escuchado ahí tocaba la orquesta de Pacho Galán Junior el hijo de Pacho Galán y entonces y los músicos que habían ahí había músicos que ahora son después fueron muy conocidos en el saxo había un cubano llamada Carol el trompetista era un muchacho de la costa que sacaba los arreglos y entonces y empezamos a tocar el merecumbé y todo eso y una vez llegó una compañía de discos y nos hicieron un disco y cuando eso yo ya estaba componiendo mis canciones entonces me acuerdo que escribí una canción que se llama Las Margaritas yo le hice el arreglo y lo grabamos en una producción que hicimos creo que para Fonobosa de la época en el año 80 bueno llegó el 81 tocaba yo ahí en sitios tocaba en distintos sitios con orquestas que alternábamos media hora de orquesta media hora de mariachi y tocábamos de lunes a sábado así hasta que llegó el año 82 tocaba una orquesta que fue muy importante en mi desarrollo como músico se llamaba Washington y sus latinos Washington era antes de Nietzsche y Guayacán la orquesta de salsa que había en Bogotá era Washington y todos los que fuimos músicos después de Nietzsche y Guayacán hicimos el curso fue ahí con Washington que eso sí tengo que mencionarlo porque es parte de la historia de nosotros ya para el año 83 ya a finales del 83 yo estaba tomando un sitio que se llama Mitenampa que todavía queda en el mismo ahí donde es el único sitio que existe desde la época que es la calle 59 entre la 13 y la Caracas ahí dice Mitenampa yo tocaba ahí con un grupo que se llamaba Los Famosos de Cali que tenían una particularidad que tocaban temas de salsa de Ismael Rivera y todo pero los tocaban igualitos imitar a Ismael Rivera es una cosa grandiosa y Ismael de Rivera para mí es el más grande duro de la salsa y el que hacía el 3 hacía los solos igualitos estando tocando yo ahí a finales del año 93 llegó una noche Alexis Lozano ok Alexis y yo nos conocíamos porque estudiábamos en el conservatorio pero yo estaba estudiando apenas música y él ya estaba estudiando trombón y nos entraba nos veíamos ahí de entrada por salida nos encontrábamos en el conservatorio y llega Alexis Lozano y me propone y me dice mono mira vamos a hacer un proyecto de salsa nuevo él ya había salido de Nietzsche él ya había tenido su éxito con Nietzsche con Buenaventura y Caney porque Alexis era el que escribía los arreglos Jairo Varela componía pero Alexis era el de los arreglos y el de las otras ideas cuando se abre Alexis entonces viene y me propone a mí para hacer Guayacán me dijo vamos a hacer una salsa dura como el Guayacán es decir los inicios de Guayacán Orquesta que usted tenga conocimiento nacen en qué año más o menos cuando le pinta a usted la idea más o menos no exactamente eso fue a finales del año 82 y Guayacán empezó en enero de 1983 en la Teja Corrida un sitio que quedaba en la calle 26 con Quinta arribita de la Plaza de Toros claro y se llamaba la Teja Corrida ahí empezó Guayacán ensayábamos todos los días yo me acuerdo que los ensayos eran sagrados te damos toda la mañana se le damos a almorzar seguíamos en la tarde y ensayábamos toda la semana y tocábamos jueves, viernes y sábado no más los fines de semana y esos fueron los inicios de Guayacán el primer cantante de Guayacán se llamaba se llamó Julio Alfonso Asprilla que después se dio a conocer porque fue el que cantó los temas del grupo Saboreo ok mi hija coja a su marido para que se le quite la rechera ese Julio Alfonso fue el primer cantante de Guayacán ahí estaban los dos hermanos Valdés Richie Valdés tocaba el timbal y Julio Valdés el bajo porque ya después Richie Valdés ingresó a Nietzsche correcto y hasta hace poquito estuvo dirigiendo Nietzsche ya era el director de Nietzsche es cierto claro el primero fue Guayacán el primero fue Guayacán sí correcto eso nos lo contaba Richie en una entrevista que está también en este canal amables televidentes cibernautas aquí en Youtube lo buscan como Richie Valdés con el grupo Nietzsche continúe maestro me hiciste acordar de Noel Petro cuando le dicen maestro él responde maestro el burro no pero tengo que tener la cortesía con Fernando a pesar de que somos muy buenos amigos nos hemos conocido desde hace mucho tiempo pero lo contamos como anécdota hasta hoy venimos a conocernos personalmente a vernos porque nunca habíamos tenido ese privilegio pero gracias a la internet nos hemos estado charlando y compartiendo anécdotas al internet porque este mal lo llama a uno y no contesta el teléfono lo que pasa es que hay que tenerlo en modo silencio o vibrador para no incomodar a los demás bueno continúe entonces le propone Alexis Lozano el hecho de que tenía la idea para formar Guayacán exacto entonces cuando nosotros nos reuníamos ahí en la teja corría Alexis nos llamaba Guayacanes vengan a reunirnos ya vacilaba con el nombre si porque él decía vamos a hacer una salsa dura como el Guayacán ese fue el inicio del nombre de Guayacán vamos a hacer una salsa dura como el Guayacán y entonces después cuando Alexis nos llamaba nos decía Guayacanes vengan y nos reuníamos ahí en la mesa en la teja corrida a hablar para hacer lo que estábamos haciendo de los montajes de las canciones que estábamos haciendo y me acuerdo que empezamos a tocar un currulado o música por allá del pacífico otra anécdota el que tocaba el piano en los inicios de Guayacán se llama Pacho García que era el bajista de Grupo Nietzsche Pacho García Ocoró bueno yo no dice era Ocoró yo no le conocí como Pacho García él era el bajista de Grupo Nietzsche en esa época correcto en el año 83 y en el 82 él fue el que grabó Buenaventura y Caney el bajista y él empezó a ensayar con nosotros el piano en la Teja Corrida había un piano vertical y Pacho era el que tocaba el piano y en Achirimía Pacho tocaba el clarinete tocaba el clarinete y hacíamos temas de música ya música del pacífico y así fue poco a poco reuniendo a Alexis Lozano los artistas que más adelante para 1987 sacan entonces el primer álbum de Guayacán Orquesta ¿no? no pero ya para el 87 está muy lejos voy a mostrarle la foto de los inicios de Guayacán a ver éramos nomás dos metales dos trombones no había trompeta ni nada Alexis Lozano y aquí el mono a mí me decían el mono mira ahí estoy yo Fernando el mono ti 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 y Alexis está atrás no éramos sino los dos y Alexis me ponía a hacer el primer trombón yo era el que hacía el primer trombón porque Alexis tenía una cosa que no sé que un lío con el puente que no lo dejaba como que no lo dejaba asimilar bien para hacer las notas agudas entonces yo yo era el que hacía el primer trombón esto fue en la teja corrida la foto que le acabo de mostrar en el año 83 y tocábamos temitas y un tema del primer tema que se grabó en el primer long play hay un tema lindísimo que desafortunadamente no pegó pero lo tengo aquí en mi mente se llama Ella se fue una canción muy linda que dice ella se fue dejándome solo y triste no volverá porque imposible hay de ser y cuentan la historia de una mujer que se murió estando embarazada entonces el tipo le hace la canción a que se fue ella estando que se fue con el niño y todo y la canción es lindísima y el arreglo de Alexis espectacular y se grabó en el primer long play pero desafortunadamente no pegó pero ese fue el primer tema de Guayacán que montamos para la época honestamente creí Fernando que usted ya conocía al maestro Jairo Varela Martínez porque él también estaba en Bogotá pero me dice usted que primero conoció a Alexis y después a Varela ¿cómo se dio el conocer precisamente al dueño del grupo Nietzsche? bueno antes de que existiera Nietzsche que hubieran hecho Nietzsche eso fue antes del 89 tengo esta anécdota Jairo Varela era el que le hacía el sonido a Washington al que estoy mencionando ahorita que es un negrito buena aventura que era el que cantaba los temas clásicos de la época me acuerdo así de duro del gran combo tocábamos temas del gran combo de Ismael Rivera esos temas los tocábamos con Washington Jairo Varela era el que hacía el sonido y en cierta forma la utilería que es el que ayuda a transportar los instrumentos a cargar o sea Jairo ya estaba en el cuento y andaba con su cuadernito en el brazo y escribiendo sus letras y sus cosas pero todavía no habían grabado nada no le habían parado a Jairo nadie creía en Jairo hasta le mamaban gallo cuando venía Jairo ya viene Jairo con sus vainas ahí con sus letras como le parece eso decía la gente y Jairo tengo la anécdota más clara que tengo de Jairo es la siguiente una vez con Washington tocamos en un sitio que no recuerdo el nombre que queda por la 116 como con 15 o 16 en un segundo piso esa noche tocamos ahí y el que estaba haciendo el sonido era Jairo Varela pero lo que para mí la noche es inolvidable que esa noche estuvo la mamá de Jairo Varela en esa presentación y esa noche yo la conocí Doña Teresa Arce Doña Teresa la conocí pues después fue que me enteré que ella era una escritora era una escritora que hacía poemas y dicen en ciertas lenguas que los temas de Jairo Varela eran las letras de la mamá eso dicen no me contan si yo también he escuchado eso pero ni siquiera bueno tomémoslo como como referencia pero pues eso no es que sea una verdad todas las canciones del maestro Varela dicen todas las canciones que están en el grupo Nietzsche dicen autoría Jairo Varela ahí no dice Teresa Arce ni nada son cuentos que llegan a los oídos de ustedes como músico y de uno como medio de comunicación yo tengo que hacer una aclaración que nosotros en la vida nosotros de los músicos hay un chismorreo que se habla del uno y del otro entonces uno no sabe a quien pararle bolas por ejemplo voy a poner un ejemplo muy fuerte por ejemplo el maestro Rafael Escalona sí dicen las malas lenguas que él no era compositor que él lo que hacía era que compraba las canciones eso lo dicen yo no puedo creer una cosa esa un compositor tan eximio con esas canciones tan bonitas como María Térez La casa en el aire no que no eran de él la vieja Sara la vieja Sara porque es que esa es otra de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer con el maestro Rafael Escalona y el mismo Rafael Escalona aquí en Bogotá en su apartamento ubicado en el centro de nuestra capital colombiana me comentaba o nos comentaba porque fui con otro amigo no debo ser egoísta la entrevista le hicimos con otra persona que me colaboró precisamente con el contacto que la señora Sara lo quería mucho lo consentía mucho y en ese tiempo la familia los hijos o los sobrinos de ella se sentían celosos hasta con el mismo Rafael Escalona y él le hizo esa canción precisamente a la señora Sara por eso entonces yo estoy diciendo que nosotros vamos como un mercado de chismes ahí en la 19 cuando se ponían a hablar cosas eso era un chismorreo ahí del uno y del otro oye y había una palabra que voy a mencionar había una palabra que era peor que echarle la madre a alguien que era la palabra gallego que le dijeron ese man es gallego no ese man es gallego uy eso era peor que le echaran el mar así pero por qué o qué qué significaba la palabra gallego porque gallego significaba que no tenía sabor que era músico sin sabor y que tocaba todo cuadrado entonces que era gallego entonces cuando uno le mencionaba que ese man es gallego eso era lo peor que le podía mencionar uno en esa época no pues imagínese bueno entonces pero bonita la historia que usted nos cuenta del maestro Jairo Varela porque de todos modos es un compositor con el cual usted trabajó más adelante y con el cual se hizo más entrañable la amistad sí y ahora ahorita hice lo de esto el recuerdo es más cuando venía para acá yo venía en una bicicleta por la 11 y cuando paso por la 116 siempre volteo a mirar el sitio donde sucedió el hecho que estábamos tocando con Washington es un latino Jairo Varela el que hacía el sonido y esa noche y estuvo la mamá de Jairo Varela y otra más enseguida del sitio donde estábamos tocando había otro sitio donde estaba tocando Miltiño no sé si se acuerdan de Miltiño o el gran cantante brasilero exacto y yo es que es inolvidable esa noche lástima no tener una foto un documento de la época pero Jairo Varela haciendo el sonido la mamá de Jairo Varela ahí y Miltiño estaba tocando al frente increíble porque cuando en el descanso yo fui a ver a Miltiño a oírle sus canciones y todo entonces esto quedó para mí en la mente porque yo nunca me imaginé que después iba a pasar lo que pasó con Jairo Varela con lo de Cali Pachanguero pero antes de llegar ahí pasaron muchas otras cosas que sería bueno irlas mencionando como esta a ver hay un músico que tengo que mencionar que fue el que con el que yo tocaba con él en Washington y sus latinos y tocábamos en otros grupitos yo me acuerdo que hay un sitio que se llamaba La Esquina del Tango bueno ahí en ese sitio La Esquina del Tango yo tengo una foto que estoy con Terry está tocando el saxofón y yo estoy tocando el bajo no 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 Gracias por ver el video.